Hola, es que hay gente que con esto de los cambios de temperatura no sabe muy bien lo que le pasa, pero pasan cosas. Sí, muchas. Y la que lo sabe siempre es la piel. Sí, se nota. Es ese abrigo vivo que llevamos encima, que son 5 o 6 kilos, ¿no, doctor, lo que pesa? Con la grasa y todo eso, sí. 5 o 6 kilos de abrigo, qué barbaridad. Qué suerte, ¿no? Bueno. Que si no teníamos que tener mucho más pelo y esas cosas, o una coraza. Hombre, a mí lo del pelo no me parece mal. Yo entiendo que hay opiniones al respecto, pero seguro que Adrián está a favor. Sí, sí, sí. Lo de tener pelo te parece bien, ¿verdad? Sí, un poco, un poco. Estás rodeado, ¿no? Mira, pero si Dan, en cambio, está mucho mejor así. O sea, que hay opiniones. Bueno, pero es verdad que la piel, con los cambios de temperatura, y hoy tenemos típico cambio de temperatura, pero muy acusado. Son como 6 o 7 grados, ¿eh? Lo de media. Y esta tarde va a granizar en todo el Tercio Norte. O sea, que va... En fin. Y ahí la piel sufre. Sí, es un estrés. Ese abrigo natural que está vivo, que está vivo y que es muy sensible y que procesa todo, lo bueno, lo malo, lo regular, pues hay que cuidarlo. Efectivamente. Has dicho un aspecto muy importante, que es la sensibilidad. Yo le llamo, el término que he adoptado, se llama las tres cortezas. La corteza superficial, la piel, la corteza cerebral y la corteza interna, lo que es el intestino. Todo es lo mismo. Entonces, tú has hablado de sensibilidad y de, sobre todo, el aspecto de prevención de la agresión del exterior, granizo, rayos uva, champúes, heridas, cortes, cirugía, etc. Es decir, es un órgano de protección, como el cerebro y como el intestino. Entonces, tenemos que verlo en un conjunto, esas tres cortezas que te estoy diciendo. Si tú tienes un problema en un órgano, por ejemplo, el hígado, que no puede eliminar bien, fíjate qué bonito. La piel es también un órgano de eliminación. O sea, que si encima tú tienes estrés o tienes más digestión o mala flora intestinal, tu piel va a ayudarte y te va a decir, cuidado, tienes un eczema aquí, tienes una herida, una sequedad. Entonces, se queja. Se queja. Entonces, a nivel médico, yo, por ejemplo, la primera visita que hago en un paciente, hago un estudio de todos los órganos, ¿sabes cómo? A través de la piel. Tú le ves y dices, uy, esa mancha, si no es de Hacienda, usted tiene el hígado regular. Exactamente. Entonces, según eso, localizo el órgano que está en alteración y puedo decir cuál es el origen de esa alteración, de esa sequedad, de ese eczema, de esa psoriasis, cualquier problema de alergias, etc. Entonces, es importante tratarlo, es un órgano, como te digo, muy importante, las tres cortezas, porque también la parte sensitiva, como tú has dicho, si tú tienes un disgusto, te puedes hacer una rojez o te pones coloradote. ¿De acuerdo? Bien, todo eso te influye muchísimo. Y además te voy a decir el último punto. Por ejemplo, cuando mientes, si te vas a dedicar a la política, tienes que saber mentir, o por lo menos no decir toda la verdad. Claro, si encima te pones coloradote, imagínate en vivo, en directo, en televisión, y dice, usted hace la declaración de Hacienda, yo, sí, adiós, has perdido las elecciones. Entonces, eso significa, fíjate, como la piel, a nivel, por ejemplo, del labio, se hace interna, se hace mucosa, y las mucosas también son la piel interna. ¿De acuerdo? Por eso todo influye. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cuidar mucho nuestro sistema emocional y nuestro sistema digestivo interno. Para eso también hago unas sesiones o grupos de desintoxicación, para limpiar bien mente y cuerpo. Y, en segundo lugar, lo que sí hacemos es, tópicamente, la piel hay que tratarla como, sobre todo, yo voy a recomendar hoy un ácido graso muy importante, que es el ácido palmitoleico. Este ácido es específico de la piel y de las mucosas, o sea, que estamos tocando precisamente estas tres cortezas. Si no tenemos hidratada la piel, si tenemos un problema de inflamación, un eczema, un psoriasis, o tenemos dolor en la piel, porque a veces tenemos sensibilidades, como tú bien has dicho, dolorosas, En todo esto el ácido palmitoleico es muy importante. Tenemos que intentar suplementarnos porque no hay mucho en los alimentos. Tenemos que pensar mucho, como te digo, en el ácido palmitoleico. Bueno, y aquí es donde llega el mundo natural, que busca en la farmacopeia, en ese armario de remedios naturales, esa parte que nos falta, que a lo mejor no es que no tengamos, pero no tenemos en el grado suficiente, especialmente en un régimen de vida que no es para el que se hizo el humano. El humano evolucionó para una especie que estaba ahí, pues con el monte, se comía al prójimo, comía hierbas, tal, vivía, se tapaba o no, pero vamos, no vivía en ciudades, con aire acondicionado, no trabajaba con ordenadores, es decir, el humano no está diseñado para el régimen de vida que lleva ahora, y por lo tanto, toda su estructura tiene disfunciones. Exactamente, y lo notamos mucho, hay mucho problema, mucha sequedad de piel y mucosas, eso está a la orden del día, buscamos las cremas más caras, hacemos una inversión en algo que realmente es momentáneo, es sintomático, la causa fundamental que está en esa piel seca, en esas mucosas secas, que sobre todo las mujeres en la etapa de la perimenopausia lo sufren en mayor proporción por un desajuste hormonal, y tienen mayor tendencia por pérdida de elementos antioxidantes en la superficie de la piel y sufren esa sequedad. Que además es un momento psicológicamente delicado que hace todavía más grave esta tendencia, claro, porque si encima estás medio deprimida, pues pasa el tiempo, pues este marido mío y yo, esas cosas, pues se nota, es decir, si ya la piel está en un momento delicado, si encima tienes un estrés añadido, pues más, ¿no? Siempre los problemas de piel tienes que mirarlo con un concepto nervioso y tienes que mirarlo con un concepto intestinal, es decir, que las personas que tienen psoriasis, por ejemplo, se agudiza la psoriasis cuando tienen un brote de estrés, o los eczemas, o las dermatitis, por lo tanto, son tejidos que provienen de la misma hoja embrionaria y reaccionan al unísono, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, para esos problemas de sequedad de piel y mucosa, nosotros proponemos el omega 7. El omega 7 que nosotros proponemos es el óleo omega 7, es un producto que obtenemos el omega 7 a partir de la hoja del espino amarillo, se extrae en una atmósfera crítica de CO2, el CO2 es un gas, y esto permite que viaje rápidamente por los tejidos. Entonces, desde el punto de vista de absorción, somos los más rápidos. Que llegue la grasa a la piel, porque, ¿qué objetivo tenemos? Que cuando nosotros aportamos grasa a la piel a través de las glándulas sebáceas, retenemos el agua, por una cuestión de cambios eléctricos, químicos, formamos como un manto que hidrata. Los famosos electrolitos. Exactamente, entonces, aquí estamos hidratando, mantenemos la humedad. Y por eso, con un envase, se nota, para esos problemas de sequedad ocular, nasal, faringio, intestinal, incluso vaginal, que es muy típico en las mujeres periminopáusicas, nos viene muy bien, eczemas, dermatitis, o simplemente, si sufres de problemas de sequedad de piel, es mejor ir hidratado por dentro que ponerte las cremas. Ahora, si vas a la piscina o vas a la playa, la crema se va. Por lo tanto, hay que utilizar la lógica y el omega-7 es un suplemento típico de esta época donde se evapora rápidamente el agua. Y para estos cambios de temperatura, que eso se nota todavía más, no hace falta ir a la playa a calcinarse, si es que el cambio, por ejemplo, esta noche hemos cambiado 6 grados. En Madrid habrá sitios que habrá habido una mutación de 8 grados a lo largo del día de hoy. Eso no tiene que sufrir la piel. Es trastérmico que sufre la piel y reacciona. Exactamente, claro. Y luego, a lo mejor, dentro de 4 días, estamos otra vez a 40 grados. Otra vez al revés, ¿no? Claro, pues si la piel está bien abastecida, digamos, no hay necesidad de tanto ungüento luego. Si llenamos las despensas, ante estos momentos críticos, vamos a resistir más, vamos a ser menos vulnerables. Claro, es la hormiguita del mundo natural. Hacer hormigas y no cigarras. Eso es, porque luego la cigarras, ¿qué pasa? Se le seca la mucosa y adiós. Claro, acaba el verano y fatal. Bueno, vamos a recordar que para cualquier persona que esté en un tratamiento, el que sea, que quiera consultar, bueno, pues esto me puede afectar para lo que usted me dice, porque estoy tomando o tal, pues llaman a Mundo Natural y le dicen sí, o esto se toma solo un mes y hay que esperar tres, en esto y en todos los productos, ¿no? Y hay un teléfono de consulta. Sí, que es el 91-446-0000, lo voy a repetir, 91-446-0000, y también pueden conseguir todos los productos de Mundo Natural en farmacias, en herbolarios, en parafarmacias del corte inglés y, por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y en Pensamiento 27 recibe el doctor, que le hace a usted esa auscultación mágica de lo físico y lo anímico, el doctor es totalmente holístico, si es que lo ve todo así como en un conjunto, y además a lo mejor te ponen hola, como se dice vulgarmente, pero hay que pedir hola, si no, no vamos a ningún sitio. Eso, sí, hay que llamar al 91-579-4935, 91-579-4935. Bueno, pues nada, muy bien, cuidado por si graniza esta tarde. Cuidado. Que está el tiempo como para que encima nos granice encima. Creo que en Madrid nos vamos a librar por poco, creo que llega hasta la sierra el granizo, pero no te puedes fiar, en este mundo traidor no te puedes fiar de nadie. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a hablar de esta nueva técnica quirúrgica, de esta nueva cirugía sin cirugía, que es una intervención, la disección submucosa endoscópica en el estómago. Mira que es delicado el estómago, a la gente le da muchísimo miedo que me abran, que tal, que igual. Bueno, pues hay una técnica nueva que nos va a explicar precisamente el doctor Alberto Herrero de Tejada, que es el especialista que la lleva a cabo, que es especialista en aparato digestivo, que está en el puerta de hierro, en fin, una persona de, digamos, de toda confianza, y que nos lo trae el doctor de la Morena para que nos explique esta nueva técnica, que para mucha gente que está mal del estómago y le da mucho miedo acudir al cirujano, bueno, pues que sepa que hay una solución. Y después estás empeñado, empeñada en el ciclismo. Sí, pero en este caso porque no paramos de ver muertes de ciclistas. No pararon de abrir los telediarios con ciclistas atropellados, así que viene uno profesional, Luis Pasamontes, que ya estuvo aquí para contarnos un poquito a ver qué podemos hacer para evitar estos atropellos y también, bueno, pues educarnos un poquito en el respeto tanto de conductores como de ciclistas. Eso iba a decir, porque el respeto tiene que ser mutuo. Claro, cuando te ponen de pronto, no sé muy bien, callejuelas ciclistas por jorobar las otras calles, ni el ciclista sabe dónde se mete, ni tampoco el conductor por dónde sale el ciclista. ¿Resultado? Pues lo que estamos viendo, que cada vez hay más accidentes. Sí, demasiados. Es la mañana de Federico, es radio.